Estoy muy contenta que el día de hoy nos esté visitando aquí en San Pedro Tlaquepaque, la cabina interactiva de Movimiento Ciudadano. Hola, ¿cómo estás? En esta pantalla irán apareciendo algunas palabras e imágenes y quiero que me digas lo primero que se te venga a la mente. ¿Qué comportas de edad? Inclusión dentro de la cultura popular. La tradición más bonita que tenemos los mexicanos. Tranquilidad. Pasión. Orgullo. En toda la impunidad que ha habido en el país. Violencia. Ineptitud. Corrupción. Por último, me gustaría escuchar brevemente qué deseas para el futuro de México. Cuando yo visualizo un país libre de violencia. La seguridad es primordial. Salud, bienestar. Y sobre todo, más niños jugando en las calles. Porque en este movimiento creemos que esta es una nueva forma de hacer política y nos es muy importante escuchar tu voz. Movimiento Ciudadano.